Petro debe dar un paso al costado. Su mandato es ilegítimo si se comprueba lo dicho por Nicolás Petro. Hashtag Petro renuncia. José Miguel Santa María Uribe. Bueno, lo que está saliendo hoy en las noticias es asqueante, absolutamente asqueante que haya pasado eso en el gobierno y en la campaña del cambio, los que dicen que atacan la corrupción. Pero por primera vez los colombianos tenemos que hacer un alto en el camino y no asustarnos. Ya veo algunos diciendo que no, que Petro tiene que acabar su mandato, que sería terrible para el país que no acabara su mandato. No, señores, terrible para la moral del país que Petro siga de presidente. Si las pruebas son así de contundentes. La elección de Petro es ilegítima y tiene que responder ante la justicia. Él debería dar un paso al costado con Francia, repito, porque los dos fueron elegidos con los mismos votos en la misma campaña y con la misma plata. Y debemos hacer un llamado otra vez a elecciones. Eso es lo que toca hacer. Devolvámosle la moral al país. Devolvámosle la decencia a la política.